Hola, bienvenido a su canal. Hoy voy a preparar una birria de res que va a quedar bien riquísima. Para esto yo compre 2 kilos de chambarete y voy a ocupar una pieza de cebolla, 10 chiles guajillos, una pieza de chile ancho, 6 piezas de chile puya y 4 piezas de chile árbol. Un poco de vinagre de manzana, mejorana, tomillo y laurel. 4 pimientas gordas, 4 pimientas chicas, 4 clavos, comino, 5 dientes de ajo, un trocito de canela y una rodaja de jengibre. Y sal para ponerle al gusto. Para esto en un sartén con aceite caliente voy a sofreír la cebolla, los dientes de ajo y la rodaja de jengibre. Después de un minuto añadimos los chiles. La canela la tosté y después de unos minutos añadimos los condimentos. Esto es a flama baja para que no se nos vayan a quemar. Añadimos un poco de agua para que se suavicen. Una vez que se enfriaron llevo a licuar. El vinagre y sal a necesaria. Aparto el adobo. La carne la vamos a pasar a donde está el adobo para dejarla marinar por unas 4 horas. O si es posible la pueden dejar marinar toda la noche. Después de que pasaron las 4 horas de marinar las vamos a poner en nuestra vaporera. Nuestra vaporera ya debe de estar con el agua hirviendo. Ya pusimos un tendido, ahora le vamos a poner laurel y cebolla. Y así hasta terminar. Y la dejamos a fuego alto por 3 horas. Y para reforzar el cocido le pongo el molcajete. Mientras se coce la birria voy a guisarme unos frijoles. Está empezando a hervir y le voy a poner unos pedazos de queso. Y unos chiles en rajas. Muevo. Voy a probar si les puse sal porque no recuerdo si les puse. Está como tu vida de simple. Simple, simple como tu vida Carolina. Le voy a poner sal. Órale para que amarre. Y esta salcita verde va a quedar deliciosa. Estos frijoles huelen riquísimo y así quedaron, miren. Ya pasaron las 3 horas. Ahora vamos a, es momento de servir. Voy a acompañar con unos frijolitos. Y un arrocito también que me hice y aquí ya está, miren, bien rico. Y del mismo adobo le voy a agregar un poquito más. Es a gusto de cada quien. Los invito a que ustedes en casita la preparen. Queda riquísima. Los invito también a que se suscriban, comenten, compartan. Y nos vemos en la siguiente receta. Saludos y bendiciones a todos mis seguidores. Saludos y bendiciones a todos mis seguidores.